Y se ve que se ve en todas las traducciones, ¿no quieres? Que nos pierden de vos, si no pueden no existir Y se ve que se ve en todas las traducciones, ¿no quieres? A la gran pregunta, de una publicación Se ve que se ve en muchas casas de ustedes Nosotros somos muchísimos, ustedes es el feminismo Y a finales, yo ya te quiero en paz Pues se pareja que digo, si es pareja que terminar Terminar, terminar Y se ve que la luna, a ver más en todas las traducciones A ver más en todas las traducciones, a ver más en todo el mar A ver más en todo el espacio, que quiso ir a ser un mar Preguntar, preguntar, ¿no tiene cara? Y se lo repote, se lo suele ser un mar